Bien, una de las resistencias más importantes y las primeras que inició en Colombia en los 80, Naudel Antonio González de Córdoba. Bienvenido Naudel, de veras si habla aquí o habla allá. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Naudel González Madera. Vengo del Bajo Sinú, afectado por la hidroeléctrica URA 1,5. Esta hidroeléctrica fue construida a finales de los años 90. No quisiera traer una ponencia dolorosa de lo que significa la instalación de una hidroeléctrica en un río. Pero corresponde a la organización a la que pertenezco, que es ASAPROCÍ, que hace parte también del proceso del movimiento Río Vivo Nacional por la defensa y permanencia del territorio en defensa de la vida. Nosotros, como organización que está conformada por pescadores, por campesinos, indígenas y afrodescendientes en la cuenca baja del río Sinú, desde el inicio de la construcción y antes de ella, habíamos denunciado los grandes impactos que significan la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico. Sin embargo, con complicidad de los gobiernos nacionales, locales y aún con la academia, se construyó URA 1,5, la cual afectó a más de 60.000 familias en la cuenca baja del río Sinú. Y desde el año 99, cuando se puso en marcha el funcionamiento de esta hidroeléctrica, se ha desplazado a más de 25.000 familias en el territorio. La instalación de una hidroeléctrica en un territorio se sustenta bajo el principio de la necesidad de producción de energía, de producción de energía del país. Un desarrollo, un concepto que hoy nosotros estamos poniendo en consideración y que está, digamos, este concepto no es el que consideran las comunidades que es desarrollo y bienestar para sus habitantes. Nosotros, como organización del movimiento Río Vivo, en diferentes escenarios, hemos venido anunciando y denunciando los grandes impactos que significa la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico en una cuenca. Lo primero es que rompe las dinámicas naturales del río. Las relaciones que se dan entre el hombre y la cultura del río. Y esa cultura y esa relación que se da entre el hombre y el río es lo que nosotros defendemos como movimiento. Defendemos que los ríos sean libres, que los ríos se dejen correr, y lo hemos anunciado en diferentes escenarios. Tal vez el movimiento ha sido estigmatizado como un movimiento que se opone al desarrollo, entre comillas, para los estados. Y nosotros dentro de la concepción decimos, ¿Energía para quién? ¿Desarrollo para quién? Cuando la instalación de una hidroeléctrica en un territorio, sea de campesinos, de pescadores, de indígenas, o de afrodescendientes, según los antecedentes que nosotros tenemos, significa la muerte, la criminalización, el desplazamiento, la miseria y la pobreza de sus habitantes, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el movimiento Río Vivo lo hemos ido anunciando a todas las organizaciones del Estado como responsable de estas instalaciones dentro del país. Y hemos dicho, es el Estado colombiano que debe responder por las instalaciones de los megaproyectos en los territorios, porque los territorios fueron primero que las hidroeléctricas y los territorios tienen unos conocimientos locales, tienen una forma de relacionarse con el río, que nunca han sido conceptados con los que vienen a planificar y a construir esta clase de monstruos en los ríos. Nosotros, en el Bajo Sinú, a través de la lucha de más de 25 años, el cúmulo del conocimiento de nuestros antepasados, los senúes, que tuvieron una dinámica del manejo de las aguas, tal vez una de las más importantes en América Latina, como es el sistema hidráulico, que hoy se ve afectado por esta clase de megaproyectos. Y hemos dicho, que nosotros como comunidades de base, como organizaciones, que tenemos unos derechos y que exigimos esos derechos ante el Estado como responsable y como garante por la defensa y la protección de estos, que como movimiento seguiremos en la lucha, seguiremos en el territorio, permaneciendo de pie, como mueren nuestros árboles, en nuestros ecosistemas de humedales, de pie, seguiremos en la lucha y en la resistencia. ASPROSI, que hace parte del movimiento Río Vivo, ha venido adaptándose a estos cambios a través de una propuesta de desarrollo rural territorial que tiene que ver con la posibilidad de construir unas nuevas alternativas que nos permitan adaptarnos a estos cambios que nosotros no hemos querido que se hagan, sino que, de acuerdo a los cambios, por la instalación de un megaproyecto, nosotros hemos tenido la obligación de adaptarnos a ellos. Y nos corresponde. Pero por eso, no nos cansamos de decir y exigirle al gobierno que se haga una revisión de las instalaciones de megaproyectos hidroeléctricos en el país, que se revise los antecedentes de esta clase de proyectos, porque, según la Comisión Mundial de Represa, lo que estos megaproyectos traen miseria. Y hay cifras que no quisiera anotar y que seguramente van a seguir queriendo implantar en otros ríos. Y el movimiento nacional que tiene presencia en diferentes zonas de nuestro país estamos dispuestos a defender nuestros territorios. Tenemos una propuesta alternativa al Estado colombiano. Solo queremos que nos escuchen y que respeten nuestras formas de vida. Que la vida es un don que está por encima del dinero. Sabemos nosotros que la implementación de estos proyectos obedece a un modelo neoliberal que está sustentado en el extractivismo. Pero nosotros, como Movimiento Río Vivo, hemos querido organizarnos y le estamos diciendo al gobierno que es un derecho permanecer en el territorio. Por eso hoy nuestros compañeros están también en las oficinas del INCODER para que se establezca la Mesa Nacional de Tierra para afectados por hidroeléctricas. Las hidroeléctricas en el país y en el mundo entero lo que causan es desplazamiento. Por eso nosotros, a través del Movimiento Río Vivo, hemos dicho que los megaproyectos sí desplazan y por eso el año pasado llevamos esta posición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. que las represas sí desplazan personas, desplazan familias, que las represas y la violación a los derechos humanos están ligadas a ellas, que los asesinatos también están ligadas a ellas, que la persecución a nuestros líderes por defender el territorio y la vida están ligadas a ellas. Nosotros, desde el Bajo Sinú, una experiencia que lleva más de 20 años de resistencia por la defensa del territorio con una propuesta de desarrollo de hidroeléctricos y la violencia invitamos a todos ustedes que tal vez han iniciado en la impactación o en las instalaciones de megaproyectos hidroeléctricos que son recientes, aquellos que también están por construirse. Es una lucha que inicia desde hace mucho tiempo, tal vez 200, 300, 400, 500, 600 años como hemos resistido nosotros desde la mal llamada conquista. Así estaremos nosotros en lucha 500, 600 años. La lucha empieza hoy, pero no sabemos cuándo terminará. Nosotros, desde el Bajo Sinú lo invitamos a resistir, a seguir cada día unificado a través del proceso de movimiento Río Vivos que viene planteando una alternativa de permanencia en el territorio. Y creemos que es la única forma de seguir articulados es a través de la unificación de nuestras fuerzas. El concepto de desarrollo que nosotros hemos venido planteando al gobierno colombiano es una forma de vida. Por eso nosotros como movimiento, como organización comunitaria de base, estamos planteando que otros mundos son posibles. Y quiero terminar con unas palabras de algún escritor que dijo en una vez que la grandeza del hombre no está en mirar las grandes moles que haya construido. Que la grandeza del hombre está en reconocer sus grandes errores. Y eso es lo que no ha querido reconocer el Estado colombiano. que se ha equivocado en la implementación de un sistema de energía a través de la diurea eléctrica que ha producido miseria y desplazamiento a muchas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias compañero Naudel. Queremos anunciarles que en estos momentos ha iniciado la reunión entre la comisión de todo el movimiento Ríos Vivos en el INCODER y esperamos estar informando a ustedes permanentemente porque hemos planteado allá que no se retirarán hasta tanto no se instale una mesa nacional de tierras. Démosle un aplauso a ellos que están allá en la resistencia por la defensa de nuestros territorios por la permanencia en nuestros territorios.